Música I ain't fuck no more bitch I'm toxic Venía novia social después de side shit Última pillando que la clase Ella quiero un cipro es un casi Es un casi Llevan cuatro años sin ir a clase No quería ni que me pusieran caer No soy nadie puta, solo he sido de fama Ella sigue hablando, no sé para qué Yo lo he nacido, me siento más que capaz Pasa más que duro, yo así más que guapo Ella va pensando, ni escucha ni hablar Dice que no sabe lo que me sucede Como la sabe que había otra mujer La quise tanto, pero amarse Ella sigue hablando, pero ya Cerro es en mi boya y en mi cara Con el ruido nunca siento nada Esta es la especie amenazada Tal es así, me dice mi hermana Le dije a mi hermano que soy un UB Creí que no le quería hablar con él Dile allá justo cuando empiezo a ver Todo lo que soñó viejo con tres y seis Y si hay trazos que estoy atajando Me tola el día sin tocar tu fe Me gusta, me cambias de forma Y no enamorarme era la norma Hablar con nadie, hablar con nadie No confía en nadie El aire está contaminado, el amor en el aire Me ves solo por un ratito Pensé que podía ser distinto No quiero dejar, no quiero inquietar Siempre estábamos acordados y en silencio bajo No sé mi coro en el juego cuando no había más Me hubiera alargada Y los ojos que tenía quedó congelada Yo me di tu movimiento, soy mi soledad Es el salsa cuando me encuentro más rodeada Cuando me tomara, pero me lo mamá 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 Tiene aquí un cipro, es un casi Es un casi Criado cuatro años sin ir a clase No quería ni que me pusieran en calle No soy nadie punta, solo soy de fama No, no pueden, es mejor que modales Corre mi sentido de gusto impecable Me sale todo lo que no le sale Me sale todo lo que no le sale La radio sí está alimentada con mi niño Solo pienso en vivo hace un tiempo y en chico Alguien nuevo quiere algún trago de mí Alguien nuevo apura, esta vez es distinto Y si hay tráfico a estas jóvenes Tantos los días sin tocar tu piel Me gusta o me cambia de forma Y no enamorarme era la norma Joder con nadie, hablar con nadie, no confiar en nadie El aire está contaminado, el amor en el aire Bebes algo más que cariño La casa al lado de ahí el niño Berning Tienes Tienes Tienes